Da comienzo para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Para que Tengan Vida, que cada dos lunes les acompaña de doce y media a una y media, a las once y media en Canarias, para hablar de enfermedad, de salud, de cuidados, en definitiva de medicina. Ya este es el último programa de la temporada, una temporada más que el Señor nos ha regalado aquí. Y en el control de sonido me acompaña José Luis Lois. Buenos días, José Luis. Hola, buenos días, Alicia. Efectivamente, Alicia Lois, que soy médico de familia, les acompaño aquí en el micrófono. Vamos, como siempre, primero con el sumario del programa de hoy. En la sección de noticias médicas les anunciaremos varios eventos de los próximos días. En la sección del problema médico de hoy hablaremos del daño cerebral adquirido, así como de su posible rehabilitación. Y del próximo lanzamiento de la plataforma digital Escuela de Familias, que es una innovadora herramienta para la estimulación precoz, global e intensiva de estos pacientes. En la sección Medicina y Cultura hablaremos de la película A propósito de Henry, que como verán tiene que ver con el daño cerebral. Y cerraremos con la nación de los niños que hoy nos manda Carmen. Le recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribirnos al correo del programa, que es paraquetenganvida.radiomaria.es. Todo seguido, paraquetenganvida.radiomaria.es. También pueden pedir una grabación al teléfono Atención al oyente de Radio María, el 91 822 8010. Y escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María, así como los anteriores programas. Y también oírnos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. Noticias Médicas Pues para los que puedan acercarse por Madrid, se ofrecen talleres gratuitos de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación. Mañana 24 y pasado mañana 25 de septiembre, ante un paro cardíaco, el tiempo de respuesta es crítico y la mejor opción de supervivencia está en manos de las personas presentes, de los que están en el momento de la parada. Porque la intervención mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar básica en los primeros 3 a 4 minutos puede triplicar las posibilidades de supervivencia y reducir el daño neurológico. Esto se debe a que por cada minuto sin intervención, las probabilidades de supervivencia disminuyen entre un 7 y un 10%, según informa el Consejo Europeo de RCP, de reanimación cardiopulmonar. A pesar de ello, solo el 40% de los testigos recurren a estas maniobras y apenas el 4% utiliza un desfibrilador. Esto demuestra la necesidad de formarnos ante esta emergencia cardíaca que se cobra más de 30.000 vidas cada año en nuestro país. Con motivo del Día Mundial del Corazón, que es el 29 de septiembre, el Colegio de Médicos de Madrid llevará a cabo una campaña de prevención constituida por una serie de talleres gratuitos de 20 minutos entre los días 24 y 25, como digo, mañana y pasado mañana, para aprender tanto de la práctica de reanimación cardiopulmonar como de la desfibrilación con desfibriladores semiautomáticos. Serán impartidos por varios profesionales del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMA 112, y el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate, SAMUR. Los talleres son de acceso libre para toda la ciudadanía, desde niños hasta adultos, y estarán disponibles por la mañana y por la tarde, de 10 a 2, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, para facilitar la participación de todos los que estén interesados. Tendrán lugar en la sede del Colegio de Médicos de Madrid, que está en la calle Santa Isabel 51. A través de estas sesiones, los participantes aprenderán técnicas de reanimación, criterios de actuación y habilidades para tomar decisiones y llevar a cabo maniobras efectivas en situaciones de emergencia cardíaca. Y el 26 de septiembre, en la Plaza de Colón, se convertirá en el Epicentro de la Medicina de Emergencia, con una jornada especial organizada por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. El evento, que se desarrollará en horario de mañana y es de entrada gratuita, ofrecerá tres charlas prácticas y una exposición de una uvimóvil, en colaboración también con el SUMA 112. Durante las charlas se abordarán habilidades esenciales y criterios de actuación en situaciones como ictus, infarto y atragantamiento. De 10 a 10 y media será la charla de código ictus, de 11 a 11 y media la de código trauma y el taller práctico de antiobstrucción de vías aéreas será en tres pases de 12 a 12 y media, de 12 y media a una y de una a una y media. Y serán dirigidos por técnicos de emergencias sanitarias con la colaboración de un médico de emergencias. El objetivo, enseñar a los asistentes a reconocer y actuar ante una obstrucción de vías aéreas, así como ante un trauma y ante un ictus. Además, los que asistan podrán visitar una uvimóvil del SUMA 112, expuesta de forma permanente desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Esto será, como decía, en la Plaza de Colón el día 26 de septiembre, el próximo jueves. Y también en Madrid, siento que sea para Madrid, pero por supuesto están invitados médicos de toda España, el próximo 5 de octubre tendrá lugar el evento de inicio de curso de la Asociación de Médicos Gerón Leyen. Están invitados, con mucha ilusión por parte de la asociación, para repasar la Humane Vite desde el punto de vista teológico y práctico. Compartirán juntos una eucaristía y habrá ocasión de jurar el juramento de los servidores de la vida para los nuevos socios y todos los que no lo han hecho anteriormente. El juramento de los servidores de la vida, que fue redactado por Gerón Leyen a petición de San Juan Pablo II, ahora lo leeremos, pero bueno, para inscribirse a esta jornada, que será en horario desde las 10 de la mañana, bueno, pues me lo pueden decir a mí al correo de Radio María para informarse si algún médico que me esté oyendo está interesado. El juramento de los servidores de la vida, que lo hizo, como decía Gerón Leyen, este gran médico al servicio de la vida que descubrió el cromosoma, la trisomía 21, fue redactado, como decíamos, a petición de San Juan Pablo II y dice así, Ante Dios y los hombres, nosotros los servidores de la vida, testificamos que todo miembro de nuestra especie es una persona. La devoción que cada uno merece no depende ni de su edad, ni de la enfermedad que pudiera sobrevenirle. Desde la concepción hasta los últimos instantes, es el mismo ser humano quien se desarrolla, madura y muere. Los derechos de las personas son inalienables desde el principio. El óvulo fecundado, el embrión, el feto, no puede ser donado ni vendido. No se le puede negar su desarrollo continuo dentro del cuerpo de la madre. Nadie puede someterlo a forma alguna de explotación. Nadie puede atentar contra su vida, ni su padre, ni su madre, ni ninguna autoridad. Por consiguiente, la vivisección, el aborto y la eutanasia no pueden ser actos de un servidor de la vida. Asimismo, declaramos que las fuentes de la vida deben ser preservadas. Patrimonio de todos, el genoma humano es indisponible. No puede ser objeto de especulaciones ideológicas o mercantiles. Sus particularidades no pueden ser patentadas. Preocupados por petuar la tradición hipocrática y por conformar nuestra práctica con los preceptos morales del magisterio romano, rechazamos toda degradación deliberada del genoma, toda explotación de los gametos y todo desajuste provocado de las funciones reproductivas. Reafirmamos que el alivio del sufrimiento y la curación de las enfermedades, la preservación de la vida y la reparación de los errores de la herencia genética son el objetivo de nuestros esfuerzos, salvaguardando siempre el respeto de la persona. El problema médico de hoy. Don Santiago Ramón y Cajal, genio y médico español, especializado en histología y anatomía patológica, considerado el padre de la neurociencia, que tuvo el Premio Nobel de Medicina en 1906 al descubrir el rol de la neurona en el cerebro, hace más de 100 años dictó aquella frase que hoy la ciencia está demostrando cada vez más. Todo ser humano, si se le propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Antes, Hipócrates, médico griego considerado el padre de la medicina ya en el 460 a.C., decía, no existe daño cerebral demasiado leve para ser ignorado, ni demasiado severo para perder la esperanza. Pues del cerebro, y con esta premisa estas dos frases de estos grandes médicos, vamos a hablar del cerebro y del daño cerebral adquirido, que es una lesión repentina en el cerebro. Es la afectación de las estructuras encefálicas en personas que, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufren en un momento posterior de su vida, lesiones cerebrales que afectan el funcionamiento cognitivo, emocional, conductual o físico. Se caracteriza porque bruscamente aparece un conjunto variado de secuelas que presentan, según el área del cerebro, que se lesione y la gravedad del daño, pues distintas consecuencias. Estas secuelas provocan anomalías en la percepción y en la comunicación, así como pueden producir alteraciones físicas, cognitivas y emocionales. La principal causa del daño cerebral adquirido es, en el 78% de los casos, el ictus, seguida de los traumatismos cráneocefálicos y enfermedades como las faltas de oxígeno, los tumores cerebrales o las infecciones. Los ictus, también llamados accidentes cerebrovasculares, se producen por la interrupción más o menos repentina del flujo sanguíneo en una zona del cerebro. El 44% de las personas que sobreviven a un ictus desarrollan una discapacidad grave por el daño que resulta. Las enfermedades cardiovasculares, en este caso en el cerebro, dan lugar a una isquemia y la pérdida de función de esa zona en concreta que se haya lesionado. También pueden producirse daño cerebral ya con menos frecuencia, pero también se produce tras traumatismos cráneocefálicos en función de la pérdida de conciencia y la duración de ésta. También el daño puede ser mucho más o menos grave o de dónde se localice el daño, porque puede ser localizado. Por ejemplo, tras un accidente de tráfico. Otras situaciones que pueden provocar traumatismos son accidentes laborales, caídas o agresiones físicas. Los traumatismos cráneocefálicos se caracterizan porque de repente, bruscamente, se absorbe gran cantidad de energía cinética, sobre todo los que son por tráfico, que son los más habituales. Esto puede producir una pérdida de conciencia o coma y luego puede producir daños en distintas localizaciones. Dependiendo también de lo que dure y de la pérdida de conciencia que se produzca, puede establecer mayor o menor severidad. Luego también, como causas de daño cerebral, estarían los tumores cerebrales, que son grupos de células anormales que crecen y se multiplican en el cerebro o alrededor de él, o de las capas que lo rodean, de los huesos del cráneo. Y los tumores pueden destruir directamente las células sanas del cerebro o también pueden dañarlas indirectamente por invadir otras partes del cerebro y causar inflamación, edema, que es acúmulo de líquido, o presión dentro del cráneo, aumento de presión, ya que el cráneo no puede expandirse infinitamente ya que está limitado por el hueso del cráneo. También pueden producirse anoxias cerebrales. Anoxia significa falta de oxígeno, que hace referencia a la afectación del tejido cerebral debido a falta de oxígeno, que puede ser o bien por un paro cardiocirculatorio, por eso también la importancia de saber hacer reanimación cardiopulmonar, como decíamos en las noticias médicas de antes, o bien porque se produzca un fallo respiratorio súbito, también por un ahogamiento, etcétera, aunque en general coexisten ambas. Si hay un paro circulatorio, evidentemente el paciente también dejará de respirar. Y también pueden producirse lesiones de daño cerebral por infecciones. La causa más frecuente es la infección por herpesvirus. Este tipo de infección afecta a los lóbulos temporales y frontales de manera preferente. Los problemas de memoria y de lenguaje, así como los cambios emocionales y de conducta, son comunes en los casos más graves de estas infecciones. En cualquier caso, sea cual sea la causa, el daño cerebral adquirido puede tener una gran diversidad de secuelas, que variarían enormemente en función de la persona afectada, de la intensidad y duración de la lesión, y del tiempo que se tardó en ser atendido en el centro hospitalario. Esto es muy importante. Como decimos los médicos, el tiempo es cerebro. Las secuelas del daño cerebral, como hemos dicho, pueden ser físicas. Todos conocemos, o si no, pues os lo cuento, cuando hay una parálisis de normalmente la mitad del lado del cuerpo afecto, que coincide con la zona contralateral al daño cerebral. Cognitivas, pues pérdidas de memoria muy frecuentemente, emocionales. Esto no hay que desdeñarlo, porque muchos pacientes que han tenido un daño cerebral pueden tener luego como secuelas depresión, ansiedad o fatiga mental. También de comunicación. Son muy frecuentes las pérdidas de la capacidad de hablar, que se llama afasia, que puede ser de varios tipos, tanto motora como sensitiva. Bueno, esto cambia un poco según la exploración del paciente, pero también puede tener, pues, falta de no tener capacidad de escribir, como la grafia. Y luego también conductuales, dependiendo también de la zona. Esto es frecuente, por ejemplo, lesiones frontales, que puede dar, por ejemplo, pacientes que pierdan la inhibición, que digan más palabrotas o que sean más activos sexualmente porque se les daña la zona frontal del cerebro. El daño cerebral es una de las principales causas de discapacidad y dependencia en nuestra sociedad, generando importantes consecuencias, tanto personales como familiares y sociales. Y esto es una cosa de la que vamos a hablar luego, porque la familia también sufre este daño de forma muy importante, lógicamente. No solamente es el paciente afecto, sino la familia que tiene que afrontar el cuidado de la persona que es el que lo tiene. Me voy a detener un momentito en lo que es el código ICTUS, que, como decía, pues en Madrid en estos días se van a dar algunos cursos de introducción al código ICTUS, porque la revalescolarización precoz es lo más importante. Es decir, lo más frecuente, como decíamos, de los daños cerebrales es que se produzca por una obstrucción de alguna de las arterias que riegan las neuronas cerebrales. Bien por una obstrucción puntual porque las arterias son muy estrechas por una arteriosclerosis o bien porque hay un émbolo que va, un trombo que va desde algún otro sitio, normalmente del corazón, hacia la cabeza. O produce una falta de sangre y, por tanto, de oxígeno a esa zona. También puede ocurrir, aunque es menos frecuente, pero también puede ocurrir por un exceso de sangre, que en este caso serían los ICTUS hemorrágicos. Pero, bueno, los más frecuentes son los obstructivos y en estos casos es muy importante hacer una revascularización precoz. Es decir, abrir ese vaso lo antes posible porque cuanto antes se resuelva, menos secuelas va a haber. Además del código ICTUS, que, bueno, cualquiera que lo detecte, que detecte que su familiar, su padre, su vecino, pueda estar teniéndolo, ¿cuándo podamos a pensar en esto? Pues cuando vemos que hay una falta de movilidad, cuando hay una alteración en el habla, cuando hay una alteración de la respuesta a nuestras palabras, no nos responde. Cuando, sobre todo, vemos que hay una desviación de la boca o que babea mucho por un lado o que tiene como medio lado paralizado, eso es muy importante, activar el código ICTUS. ¿Cómo? Pues llamando al servicio de emergencias para que decir, creo que mi padre, creo que mi hermano, creo que mi vecino está teniendo un código ICTUS. En ese momento, pues los servicios de emergencias nos van a preguntar un poco por la exploración del paciente, por supuesto, dónde estamos y nos van a orientar para mandarnos cuanto antes un servicio de emergencias para trasladarlo lo antes posible a un sitio donde tengan unidades de ICTUS. No todos los hospitales tienen unidades de ICTUS. ¿Qué son las unidades de ICTUS? Son unidades que hay un neurólogo que tiene medicación y medios para hacer cuanto antes una trombolisis o una trombectomía, que es romper ese trombo. Si está muy lejos, es posible que a lo mejor en el tiempo de traslado a través de otra aplicación que se llama Teleictus, que esto lo tienen los hospitales y las unidades de emergencias, el paciente ya pueda empezar a usarse medicación si se sospecha que ha sido un ICTUS por falta de riego porque en el caso del hemorrágico no se podría aplicar. Claro está la trombolisis que es romper el trombo porque ya le podrían ir adelantando medicación si estuviera, por ejemplo, en una zona rural a dos horas de un hospital con una unidad de ICTUS. Entonces esto es muy importante que los familiares, amigos, vecinos que estén alrededor lo puedan detectar para activarlo cuanto antes. Como digo, el tiempo es cerebro. en 500.000 personas en toda España tienen ictus, o sea, han tenido un ictus. Es la segunda causa de mortalidad en España y la causa más frecuente de incapacidad. Entonces, cuanto más rápida sea la actuación, mayor será la capacidad de remontar eso que como veremos ahora en la segunda parte del programa, muchas veces hay posibilidades de remontarlo. ¿Qué van a hacer en la unidad de ICTUS? Pues por supuesto intentar revertir esa falta de riego y empezar ya enseguida con una estimulación y una reestructuración de esas neuronas que han sido dañadas. La rehabilitación del cerebro es muy importante que se haga ya desde el principio en las unidades de ingreso agudos y también que se continúe después en la unidad de hospitalización y por supuesto después en el domicilio del paciente. Como digo, el tiempo es cerebro y en las cuatro primeras horas habría que aumentar los tratamientos porque en ese tiempo aunque va a ser mucho mejor la recuperación. Es verdad que aunque pase más tiempo también se puede intentar hacer cosas. ¿Síntomas que nos tienen que preocupar? Movimiento de la mitad del cuerpo, sensibilidad de la mitad del cuerpo, trastornos del habla o que de repente trastornos de la visión. Los motores son los más habituales. Normalmente al principio el paciente tiene el lado afectado flácido, es decir, sin fuerza. Luego a medida que se desarrolle el daño va a aumentar la espasticidad que es como la rigidez. Eso serían los trastornos motores. Suele afectar a la cara, brazo, pierna del lado contrario a la lesión. Luego también están los trastornos del lenguaje como hemos dicho que pueden ser afasias, o sea, faltas de habla motoras, es decir, el paciente no es capaz de decir nada. Esa sería la afasia motora o no fluida. Afasia sensitiva o fluida que también se llama jergafasia que es que el paciente aunque no se le entiende o puede haber afasias globales. Y también es muy curioso pero en pacientes que son bilingües que saben hablar varios idiomas pueden perder uno de ellos o perder parte de uno de ellos o mantener uno. Es curioso, esto es muy variado en los que son bilingües a lo mejor pierden el que han adquirido después o pierden el que han adquirido antes. Esto puede ser variable pero hay que tener en cuenta que a lo mejor habla uno pero el otro no habla ya sería un código ictus también. También es habitual que haya trastornos en la percepción. Por ejemplo, que el paciente vea solo un lado como la mitad del mundo lo vemos con un hemisferio diferente porque el ojo lleva los nervios a una zona del hemisferio de un lado y de otro pues la parte derecha de nuestro mundo se recibe en la parte izquierda del cerebro y la parte izquierda de nuestro mundo se recibe en la parte derecha del cerebro. Entonces puede haber una hemianopsia es decir que el paciente solamente vea lo que está a su derecha. También puede haber una negligencia unilateral. Esto sería que no ven lo que pasan o no oyen lo que suena en un lado del paciente. Incluso pueden ignorar la mitad de su propio cuerpo. Por ejemplo, si el daño ha sido en el lado derecho ignorarán en algunos casos no digo en todos pero si pasa esto la negligencia pueden ignorar su lado izquierdo no hacerle caso a su lado izquierdo. Esto hace más difícil la rehabilitación posterior y hay que tenerlo en cuenta. De hecho como luego veremos en la rehabilitación hay que abordar al familiar afectado por el lado que ignora para estimularle esa parte más. Esto luego hablaremos de ello. Afortunadamente muchos de estos síntomas de trastornos de la percepción se recuperan en pocos días muchos no siempre pero con la estimulación adecuada sí. Hay veces que el paciente percibe el mundo como inclinado. Esto es muy curioso pero hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo ellos perciben que el techo está en el suelo por eso a veces tienden a inclinarse para verlo todo bien. A veces también pueden tener alucinaciones o ilusiones o incluso percibir por ejemplo que la enfermera es una amenaza que no siempre es así. Esto produce mucha angustia no es de reírse porque claro el cerebro percibe todas estas cosas o sea que igual que las alucinaciones en un paciente esquizofrénico están verdaderamente en ese cerebro pues en un paciente con un daño cerebral en ciertos sitios también puede tener este tipo de problemas y claro a lo mejor no lo sabe expresar está muy angustiado y nosotros no sabemos por qué hay que tenerlo en cuenta y también se pueden afectar las emociones es muy clásica la fatiga post ictus también la depresión la indiferencia la irritabilidad la desinhibición el descontrol emocional y claro todo esto también afecta a la familia esto hay que tenerlo en cuenta porque si un paciente está irritable deprimido descontrolado emocionalmente pues la familia que encima está enfrentándose a todo esto nuevo también lo puede sufrir vamos a escuchar por hacer una pausa y luego ya vamos a pasar a lo que sería la rehabilitación una canción de Hakuna que por cierto este sábado tuvieron aquí un concierto en Madrid que se llama Ocúpate tú de todo antes de seguir con la familia que se va a ocupar de este paciente que ha sufrido elictus si el sudor me come vivo y me cuesta sonreír si se suman mis caídas a propósito sin fin si me arden en los ojos mil millones de porqués si me ahogan muchos pocos ocúpate tú de todo si me aprietan los bolsillos y no cabe mi reloj si prometo y no consigo recordar mi vocación si me cambian las estrellas por un tubo de neón si parece que estoy solo ocúpate tú de todo cruces solitarias flores artificiales listas arrojadas al arce prisas sin caminos horizontes en clave naufragio sin voz ni voto ocúpate tú de todo oh 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 si me arden en los ojos millones de porqué si me ahogan muchos pocos ocúpate tú de todo si parece que estoy solo ocúpate tú de todo pues ocúpate tú de todo que se la dedicamos a las familias de estos pacientes que han sufrido un daño cerebral porque le invaden muchos pocos seguramente una cosa que nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento no nos liberamos ninguno y de la que me he dado yo más cuenta el pasado jueves 19 de septiembre que tuve la oportunidad y el gran regalo de poder acudir por la mañana al salón de actos del hospital clínico san carlos aquí en madrid a la jornada segunda jornada formativa en daño cerebral que nos presentó la futura plataforma digital escuela de familias que es también patrocinada por la fundación de hacer daño cerebral que es pues una herramienta que nos va a ayudar mucho a las familias a los cuidadores de pacientes con daño cerebral para poder rehabilitarles ahora hablaré un poquito de ellas porque les recuerdo que estamos en radio maría en el programa para que tengan vida les habla Alicia Lois médico de familia y hoy estamos hablando del daño cerebral adquirido el otro día como decía en el curso de daño cerebral y la plataforma digital escuela de familias pues nos hablaron de que con toda la pandemia se dieron cuenta de que bueno en algunas unidades de ictus estaban implantando escuelas de familias para los cuidadores porque al final cuando un paciente sufre un ictus un daño cerebral de cualquier tipo pues se invaden de repente muchas preguntas muchos pocos que les vienen a las familias y muchos muchos de cómo hacer cómo actuar cómo cuidar cómo darle de comer cómo colocarle para dormir cómo cómo ayudarle a vestirse y tantas actividades de la vida diaria que de repente se ven truncadas que de repente se ven alteradas en un paciente previamente sano y pues nos hablaban del gran problema de la cronicidad de estos enfermos de que se convierten en crónicos y claro esto impacta mucho en el paciente por supuesto pero también a toda la familia nos interesa saber quién cuida al cuidador este es un impacto además a todos los niveles social y económico y de todo y como la tecnología que mucho ha tenido que ver la pandemia del COVID pero bueno como Dios saca cosas buenas incluso del mal pues también en esta dichosa pandemia pues nos ha ayudado a implantar la plataforma digital para que todo el mundo lo pudiera ver desde casa porque claro no podían muchos pacientes o familiares pues no iban a las unidades de rehabilitación o no iban a las escuelas entonces bueno pues la necesidad también de asociarse para manejar estas respuestas para manejar pues la relación con la administración y como dice José Antonio Marina que es catedrático de filosofía dice que a los niños los educa toda la tribu pues esto es parecido de repente nos encontramos con un enfermo que parece un niño en muchos aspectos y al que hay que educar de nuevo y además hacerlo entre todos después del hospital pues no solamente está el hospital sino que están asociaciones están administraciones y está la familia que sobre todo esta entra a mejorar la calidad de vida del paciente entonces en este curso que hice el jueves pues nos nos invitaron además a divulgar esto yo hablé con con las que nos lo dieron en el curso durante el café y les dije oye que yo tengo un programa de la radio esto lo podemos difundir ya y se pusieron muy contentas porque efectivamente quieren que lo conozca todo el mundo ellas ya tienen escuelas de familia abierto en toda España han ido dando formación a formadores de hospitales de toda España y se puede consultar en la página web de Escuela de Familias de Dacer pues donde lo tienen y a partir del 3 de diciembre de este año 2024 si Dios quiere estar abierto todos los vídeos para que todos podamos ver cómo actuar con nuestro familiar o paciente enfermo de daño cerebral fue muy interesante porque efectivamente se pasa mucho miedo el desconocimiento ante esta situación tan nueva e inesperada repentina en la vida de una familia pues todos se preguntan qué podemos hacer pero vamos profesionales y sanitarios ¿no? pues lo primero es quitarnos peso con formación con empatía y con disponibilidad la familia es en sí misma objeto de cuidado tienen que aprender a relacionarse con el paciente de nuevo que a veces se le ignora muchas veces estos pacientes por ejemplo pues no participan en las conversaciones porque no entienden o porque no se saben comunicar igual entonces pues hay que enseñar a la familia a que sepa estimularle a que sepa entenderle a hablarle a lo mejor más despacio a hacer frases más cortas a hacer bueno hacerle cómplice cuando hay un accidente de tráfico muchas veces los servicios de emergencias comentan que el familiar es una molestia ¿no? y sin embargo el familiar lo único que quiere es poder ayudar no sabe cómo pero al fin y al cabo es su familiar el que ha tenido el tráfico ¿no? el accidente y es una poco tontería pero muchas veces le dice mire sujete el suero sujete el suero y se le pone ahí como un palitro ¿no? pero solamente eso ya está haciendo que el paciente sea un sujeto activo en el cuidado de su familiar accidentado bueno pues esto es parecido es hacer partícipes a la familia de ese sujeto el suero ¿por qué? porque lo primero porque va a ser el que va a estar todo el tiempo con él o más tiempo cuando se le dé la alta pero sobre todo porque disminuye mucho la ansiedad en la familia la familia es el que le va a poder estimular en la vida diaria con la comida con el baño con el aseo con el peinado con levantarle pasearle más que un fisioterapeuta que le pueda ver una hora a la semana o un rehabilitador que le pueda ver en el hospital antes de la alta ¿no? porque además el familiar sabe que a cierta hora el paciente está más espabilado y entonces a esa hora le puede ayudar mejor puede estimularle más o que le gusta que el cepillo sea rosa porque le gusta ese color para el pelo o que le gusta tal canción que con esa canción se pone más contento y entonces le puede dar de comer con su canción favorita con esa poesía Francisco Mora decía que el cerebro sólo aprende si hay emoción y la emoción la aporta la familia esto es indispensable esto es insustituible sólo la emoción mueve y sólo la familia sabe cuál es la canción cuál es la poesía favorita del paciente que ha tenido el ictus porque aunque ha tenido daño cerebral muchas neuronas de su cerebro están bien y se pueden recuperar como decía Ortega Gasset yo soy yo y mis circunstancias y en estas circunstancias es donde el paciente se va a recuperar muchísimo mejor hay que guiar a la familia para que el paciente pueda recuperar su vida su vida no lo que nosotros queramos que haga sino lo que va a hacer él en su vida en su día a día y entonces la escuela de familias que es lo que proponemos que lo podéis encontrar en internet es poner al paciente en el centro es hacer útil cada momento cada momento rehabilita igual que con los niños cada cosa que hacemos educa para bien o para mal pues con un paciente con daño cerebral cada momento es útil para rehabilitar qué podemos además proponeros para que tengáis si os hace falta pues esta plataforma online que como digo el día 3 de diciembre estará ya disponible al 100% con un montón de vídeos ¿por qué? porque internet es una realidad ya no se consulta en papel casi nada el 95% de la población incluso mayores ha utilizado internet en los últimos tres meses el 95% el 61% ha usado internet como fuente de información en salud y en este caso el 92,4% internet respondió a sus dudas de estos 61% de pacientes que consultaron a veces el paciente lo vemos nosotros médicos en las consultas pregunta al médico cuando ya lo ha visto en internet o sea yo me he encontrado pacientes que me han preguntado por medicamentos ahora por ejemplo han salido unos nuevos medicamentos para adelgazar que los pacientes ya sabían perfectamente cómo se tenían que pinchar cómo se tienen que poner cuánta dosis porque lo han visto en foros antes de que a mí el representante farmacéutico me haya presentado el medicamento esto me ha pasado la semana pasada internet está a la puerta de la esquina está ahí mientras el paciente está encamado el familiar que le está acompañando tiene su móvil encima y quiere saber y quiere estar buscando en internet qué hago con mi paciente con mi familiar que acaba de tener el ictus como digo el cerebro se recupera entre todos la tribu la tribu entonces como inicio en el hospital clínico de madrid en 2012 se hizo esta escuela de familias que luego en 2017 se implantó también en el hospital de alcorcón en madrid y en el 2019 ya se llevó afuera de madrid pero llegó el 2020 como digo y ahí las dificultades aparece el covid personal sobrepasado difícil continuar con formaciones en el hospital los pacientes con daño cerebral no querían acudir a rehabilitación por el miedo a contagiarse y empezaron a recibir llamadas incluso de América Latina para ver qué podían hacer con sus familiares entonces estas formaciones que eran semanales en los hospitales que se estaba implantando que además pues no se pueden hacer siempre semanales que no todas las familias pueden acudir o todos los familiares del paciente que como digo es bueno que no solo vaya la madre o la hermana sino que vaya también el padre el hijo que vayan todos los que puedan ayudar a ese día a día de después a recuperarse también además suele haber un bloqueo emocional ante el shock de este impacto familiar y es muy importante que se repitan las cosas entonces una forma de repetir la formación es poder acceder a ella cuando se necesite buscando la información que nos interesa cómo darle de comer cómo acostarle entonces es todas estas necesidades y la necesidad de poder parcelar la información y tener en cada momento la formación necesaria para cada situación hicieron surgir la necesidad de hacer esta escuela de familias online que es replicar lo que hacían presencialmente ya como decía en algunos hospitales internet se puede convertir en nuestro aliado a veces no es un arma de doble filo pero para muchas cosas es una herramienta buenísima evidentemente no sustituye el contacto de persona a persona el contacto humano eso es insustituible por supuesto en el hospital si nos pasa esto preguntad 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 a los pacientes a los médicos a los auxiliares a los técnicos que están acostumbrados a ver este tipo de enfermos porque solamente la angustia de poder hacer la pregunta se va a quitar pero internet permite llegar a un número superior de participantes permite que la familia tenga acceso en el momento que esté preparada para recibirla permite llegar a otros países entonces esta plataforma y yo pues agradezco mucho a las que lo han llevado a cabo que son neuropsicólogas logopedas enfermeras pues que fisioterapeutas Lorena Rodríguez fisioterapeuta Sara Moya me estoy olvidando de alguna a ver Marisa Martín Bernal también logopeda pues todas estas mujeres que que sin duda pues han hecho un bien enorme con estos vídeos que colgarán nos explicaban que el sistema nervioso tiene neuroplasticidad que es la capacidad de reorganizarse sus estructuras sus funciones la neuroplasticidad esa capacidad de volverse a construir conexiones cerebrales es una cosa que se produce a lo largo de la vida en la que influye mucho la experiencia por eso también decimos que la emoción el que esté recuperándose en casa con los olores los sabores los sonidos que el paciente al paciente le gustan o le resultan familiares es muy importante que los más afectados son conductas que son significativas es decir que afectan las actividades básicas de la vida diaria que tienen un objetivo es decir comer lavarme levantarme desplazarme pues esto afecta mucho y esto es lo que hay que sobre todo reparar toda esta reorganización neuronal puede ser tanto adaptativa que es lo deseado como desadaptativa por ejemplo si se favorece el aislamiento si se le si se le aísla al paciente en una habitación sin ningún tipo de estímulo su reorganización su neuroplasticidad irá a ser desadaptativa entonces hay que reaprender las cosas olvidadas cuando hay un daño cerebral y seguramente aprender cosas nuevas entonces ¿qué hacemos con la familia? apoyarles emocionalmente formarlos y participar en la recuperación hay que conocer los recursos hay que ganar confianza también bueno esta plataforma por supuesto es gratis es verdad que hace falta registrarse pero que es muy fácil navegación y que se puede hacer tanto en el ordenador como en el móvil así que bueno pues como decía al principio del programa el ser humano que decía Ramón y Cajal puede si quiere hacer una escultura de nuestro cerebro y como decía Hipócrates no existe daño cerebral demasiado leve para ser ignorado ni demasiado grave como para perder la esperanza el 3 de diciembre alrededor de esas fechas volveremos a retomar este tema cuando ya está abierta la aplicación para que podamos hablar de esto un poquito más pasamos a la sección de medicina y cultura medicina y cultura pues para acabar os queríamos dejar una película donde se ve reflejado el trabajo que se hace desde un equipo de neurorehabilitación para que una persona con daño cerebral pueda volver a su vida normal se trata de a propósito de Henry que es un film protagonizado por Harrison Ford y Annette Bening estrenado en 1991 el protagonista que es un brillante y rico abogado que desgraciadamente sufre un atraco y es tiroteado en un supermercado queda en coma y con daño cerebral y al despertar sufre amnesia total no recordando nada de su vida antes del accidente a partir de ese momento es cuando se ve el trabajo que se hace desde un equipo de neurorehabilitación con fisioterapia terapeutas ocupacionales y logopeda durante el proceso de recuperación el protagonista tendrá que reaprender de nuevo todas las habilidades perdidas o dañadas para poder enfrentarse de nuevo a su vida diaria escuchamos un poquito del tráiler tengo trabajo pendiente y traslado de la cena la semana próxima llame a mi mujer y dígale que no llegaré a cenar a las 7 y media el demandado está libre de todos los cargos bien el éxito hizo que la vida de Henry Turner fuera perfecta enhorabuena Henry vete a la porra solo quiero un paquete de cigarrillos el destino Henry sé que puedes oírme la convirtió en algo distinto el paro cardíaco causó falta de oxigenación cerebral la rehabilitación va a ser larga y dura yo seré tu fisioterapeuta durante el resto de la velada de acuerdo en ciertos aspectos está partiendo de cero estás caminando como un príncipe lazo menudo cruzas el cordón ¿dónde aprendiste a hacerlo? me lo enseñaste tú es una pena era un hombre de hacer en casa te espera una vida con amigos y familia y todo lo que hayas podido desear te quieren y van a cuidar de mí pues yo no quiero que cuiden de mí Bradley no los huevos no me gustan ¿qué? son tu plato favorito de acuerdo ponme un montón de huevos ¿dónde estabas? he comprado un perro mira mamá desde que has vuelto a casa no hemos hecho el amor si estás nervioso o lo que sea bueno estoy un poco nervioso bastante nervioso muy nervioso lo has conseguido tú eres mi madre ya sé leer pues a mí quien me da pena no es Henry sino Sara esto es Ajax es fantástico ahora es como si tuviera dos niños basta papá ¿y han dicho que he vuelto a trabajar? sí pero haciendo qué ¿y este caso? el del hospital Itchor tu famoso último caso lo que hicimos estuvo mal lo que hicimos paga esta comida creí que podría volver a mi vida pero no me gusta lo que era Bradley ¿y no te gustaba demostrar afecto al público te molestaba? pues ya no me importa tanto eres abogado y de la noche a la mañana te conviertes en un imbécil no es una gran distancia no puedes dejar que esa gente te haga daño ya no te conocen no me acuerdo de cómo era antes Sara no hagas caso al que quiera decirte quién eres hace años estuvimos enamorados y luego no lo estuvimos durante mucho tiempo pero ahora estamos bien por favor no te vayas ahora no Harrison Ford en una película de Mike Nichols bueno muy recomendable a propósito de Henry es verdad que no quiero hacer mucho spoiler pero es verdad que en este caso incluso le viene bien la lesión el daño cerebral que tiene porque bueno pues de ser una mala persona un crápula un poco bueno pues en el trabajo no ser demasiado honrado engañar a la mujer bueno pues la vida le cambia para bien no deseamos a nadie que tenga un tiroteo con una parada cardiorespiratoria que le produzca un daño cerebral pero bueno es verdad que si resaltar de esta película que se puede salir de un daño cerebral con una rehabilitación adecuada la familia como se ve claramente también ayuda el rehabilitador el fisio y bueno pues que esta película es bueno pues una oda a estos cuidados a este trabajo también precioso de rehabilitar un cerebro y bueno pues sacar lo mejor lo mejor de él nos vamos a despedir como siempre con la oración de Carmen bueno con la oración de los niños que hoy nos la manda Carmen y luego ya hacemos un resumen de lo que hemos hablado hoy me llamo Carmen tengo 6 años y voy a rezar el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo darnos fe en nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén muchas gracias Carmen si nos queréis mandar la oración de vuestros niños al correo del programa para que tengan vida arroba radiomaria.es también en un pequeño carpeta de audio en un audio de whatsapp o como podáis que lo mejor posible que suene por supuesto también la pondremos y por supuesto vuestras dudas y preguntas sabiendo que aquí podemos hablar bueno pues lo que se puede desde la radio y por supuesto que nunca quitamos el que se consulte con el médico con los especialistas que os hagan falta las dudas que tengáis hoy hemos hablado en este programa os recuerdo de varios eventos que van a tener lugar esta semana aquí en Madrid es verdad que son aquí en Madrid pero bueno no quiero dejar de ofrecerlo para el que pueda acudir porque las personas que puedan acudir pues ya ya se llevarán las posibilidades de utilizarlo si hace falta que serán mañana 24 y 25 de septiembre por parte del SUMA y el SAMUR talleres de práctica de RCP y de manejo de desfibriladores en el Colegio de Médicos de Madrid en la calle Santa Isabel número 51 que son de acceso libre para toda la ciudadanía de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde y además si alguno está pensando que su vocación pueden ser la medicina o las urgencias médicas pues habrá unos cursos en la Plaza de Colón durante la mañana del día 26 a propósito del día del corazón que es este 29 de septiembre el día mundial del corazón si pues es verdad que quizá para colegios llegamos tarde pero a lo mejor estudiantes que se lo estén planteando pues con UbiMóvil se va a hablar de código ictus de código trauma y de obstrucción de vía aérea en pasos desde las 10 de la mañana hasta la una y media en la Plaza de Colón de Madrid hemos hablado en la segunda parte del programa del daño cerebral hemos hablado de la rehabilitación y de la futura escuela bueno la ya existente escuela de familias y la futura plataforma digital de escuela de familias que va a tener ya su implantación definitiva a partir del 3 de diciembre pero que ya queremos desde aquí anunciar promovida por la Fundación DASER de daño cerebral y que es una herramienta pues desde luego muy útil para estimular precozmente y de forma global al paciente que ha tenido un daño cerebral adquirido muchas gracias a los oyentes muchas gracias a todo el equipo de Radio María muchas gracias José Luis Lois por ayudarme como siempre en el sonido gracias a ti Alicia y nos volveremos a ver ya con la presentación de la nueva temporada que tendrá lugar el sábado 5 de octubre es dar a comienzo la nueva temporada en Radio María y aquí seguiremos si Dios quiere el día 7 un lunes más de 12 y media 11 y media en Canarias para hablar de medicina de cuidados y de salud y para que tengan vida les invitamos a que tengan un buen día que continúen la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga así concluye para que tengan vida con la doctora Alicia Lois y que Dios les bendiga